bueno chavos como estaba haciendo ya arreglé la la válvula y este tipo de detallitos me gusta enseñárselos porque este a veces nadie los encuentra no hay como o alguien que les enseñe porque si estás aprendiendo a reparar transmisiones te vas a animar a hacer un trabajo de estos de hecho por eso que yo hago los videos te vas a animar a hacer un trabajo de estos y estás teniendo problemas porque no encuentras información o no tienes nada que te ayude, bueno yo te voy a enseñar trato de enseñarte todo este tipo de cosas ahora fíjate una de las cosas que mucha gente no sabe página del ship kit esta es la broca que se debe de usar ok esta broca yo ya la ordené esta cuesta 220 dólares pero me tarda en llegar y tengo que sacar este trabajo y como les digo yo nunca había pasado nunca había tenido este problema en 2015 estos carros van a empezar a llegar entonces si tienen ustedes ese problema tienen que resolverlo ya les enseñe como ahora si no tienes esa herramienta esa herramienta viene con estos dos bushings que están aquí es una broca que en la punta está un poquito desgastada y viene con estos dos bushings y estos bushings se los metes aquí y metes la broca por dentro y ya con eso te aseguras de que estás haciendo el orificio la ranura del hoyo bien sin ningún problema entonces este hoyo lo puedes hacer tú con una broca 3 octavos y la que me sirvió a mi de guía aquí a ver si lo tengo aquí se los quiero enseñar y quedó bien exacta con esta herramienta que está aquí con esta que está aquí esta es la que se ocupa para meter los presos switches de las 6T75 de las Acadias entonces este este tiene exactamente la medida de aquí aquí entra ya cuando es lógico que le digan sacar todo esto esta entra aquí y con una broca 3 octavos se sirve de bushing para que no muevas la broca se mueve un poquito porque no ha entrado más esta entra casi hasta el tope de aquí entonces esta ya te sirve porque rápido ranura y aquí hay gas ranurado buscas una broca una lija yo tengo esta lija que está aquí se la metí al traslado le di una buena lijadita y ya entró bien la válvula así la puedes meter pero queda apretada entonces ya con esta la desgasté alrededor de donde trabaja la válvula y quedó perfecta entonces si no puedes o no tienes dinero porque cuesta 200 dólares esa herramienta y ya tienes la herramienta para los los precios switches veniendo esta con esto lo puedes este con eso puedes hacer el trabajo ya saben ojalá que les sirva la información que les estoy dando y síganme ahí estamos cuídense mucho y les recuerdo esa transmisión es una 6T45 un chido empala tengo la empala está ahí arriba y estos todos los cloches como se quemaron miren como se cierran todos los cloches y esto fue por falta de aceite y todo lo está causando esa esa válvula no les pase a ustedes aquí está el tambor todo el tambor ese se cambió este ya tengo todo metido yo acá ya nada más estoy esperando para armarla para armarla en su lugar y armarla para atrás ya para que se lo lleve pero lo que me preocupaba era esto porque como nunca había visto yo esta válvula dañada pero siempre en la primera vez ya le había encontrado un problema así es de que si ustedes quieren o tienen algo así similar busquen como arreglarlo por lo regular ahí está esta compañía Ansgo es la que hace todos los updates para este tipo de transmisiones así es de que chavos cuídense mucho y ahí estamos y ahí estamos